Arriba la mano, chocay, así ¡Truébate! 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 Arriba la mano, chocay, así Se baila, se baila, se baila, así, así, así Se goza, se goza, se goza, así ¿Dónde están los lindos chiquillos, los lindos chiquillos de la morena, se trae La ordenada, Virgen del Carmen, arriba, arriba Solo para ti Tantas chiquillas que yo he tenido, a algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, a algunos hombres voy a recordar Feliz abril, son Villa María, Ricardo Ricardo Paestré Tantas chiquillas que yo he tenido, a todos los hombres voy a recordar ¡Truébate! 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 ¡Oye, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Compadrito chavarro! ¡Vaya, vaya, vaya! Se baila, se baila, se baila, así, así, así Se goza, se goza, se goza, así ¿Dónde están las comadres y los compadres? ¿Dónde están, compadrita? Los compadres, los lindos chiquillos ¡Arriba la chorrita! ¿Cómo dicen? Tantas chiquillas que yo he tenido, a algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, a algunos hombres voy a recordar Feliz abril, a Yolanda, en la martela, en la torrita, ropa este Tantas chiquillas que ni me acuerdo, que te ha hecho viva Tantas perifras ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuebanse! 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 ¡Oh, sabores y color! ¡Para ti chocas! ¡Sí! Tantas chiquillas que yo he tenido, a unos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, a unos hombres voy a recordar Feliz abril, a unos hombres voy a recordar En la torrita, 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 en la torrita Tantas chiquillas que ni me acuerdo, que te ha hecho viva ¿Cuántas dentro? ¡Arriba la manito! ¿Dónde están? Los morenos y las morenas Las cholitas ¡Eso! Las cholitas hermosas ¡Arriba la maigua, vos padres! Como dice, arriba, arriba, arriba la mano, danos arriba, danos arriba Eh, 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 eso, mueve la cabecita, que la tengo bien dura Oye, ¿cómo tenemos? ¿Cómo? Dice Mentirosas, mentirosas, ya te he visto yo Mentirosas, mentirosas, en brazos de otro amor Mentirosas, mentirosas, para que quieras tu amor Mentirosas, mentirosas, en brazos de otro amor Dice El domingo, el domingo El domingo De que brazos de otro amor El domingo, el domingo El domingo De que brazos de otro amor Maldon Para la morenada, compadre, cheleros Por siempre, central, tilali Arriba, arriba, tilali Eh, con esa locura, mafeado, no Comadre los mil, a esa seriedad Los que tienen cervecita, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba de la mano Mábanos arriba, mábanos arriba Mábanos arriba, eh, 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 they Mueve la cabecita Que la tengo bien dura ¡Ay, ay, ay! ¡Diarrigo! Mentirosas, mentirosas Yo te pido bien Mentirosas, mentirosas El brazo es otro amor Mentirosas, mentirosas ¿Para qué quiero otro amor? Mentirosas, mentirosas El brazo es otro amor El domingo, el domingo El domingo El pie de esos que lo abro El domingo, el domingo El domingo Tantas como un ramo Mentirosas, mentirosas El domingo La morenada más aleja arriba Arriba el bloque ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Con esa la morena La virgen del Carmen, arriba El domingo, el domingo El domingo El domingo Te pierdes con usted y otra El domingo, el domingo Cuenta más aleja arriba ¡Eso! ¡Eso! Cuenta más como un ramo ¡Eso! Arriba, arriba, arriba La cervecina Para el Hotel Sagasti Como Saigo Por el ordenado El domingo ¡Eso! 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 Muchas gracias compadres Hasta la próxima Muchas gracias compadrito Compadre Hasta las dos ¿Hasta la que? Gracias compadrito ¿Te vas a cuidar tu manto compadre? ¡Gracias chaparro! ¡Gracias chaparro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!